Otra vez, brazos arriba, si hay maxilitas. Cara de cabrón. Eso. Bien. Brazos enfrente. Eso es bueno. Y fuera calzón. Lalo, ¿todo bien? Señores, el porno es eso. Fantasías. Lo masculino. Lo femenino. La ficción. La realidad. Cógeme. Có-có-cógeme. Cógeme. Conte guajinas en diez años. Có-cógeme. Hijo de... ¡Revolución! ¡Revolución! Có-cógeme. ¿Te sientes bien, Emiliano? Có-cógeme. Creo que estoy alucinando. ¿Cómo se ha sentido últimamente?